Hemos visto a lo largo de la jornada de hoy, porque hemos visto asociaciones de familiares, asociaciones de recuperación de memoria histórica. Nosotros hemos trabajado el tema de recuperación de memoria histórica, pero a través de una asociación juvenil. Quizás esto rompa un poco el esquema a lo que estamos acostumbrados. Pero voy a contar un poco cómo fue la historia de nuestra asociación, cómo llegamos hasta el día de hoy. Y, curiosamente, es agradable estar hoy aquí, porque precisamente este bagaje asociativo en el tema de memoria histórica surgió de este mismo edificio. Un compañero, a finales de los años 90, tiene que hacer la prestación social sustitutoria y se viene a hacerlo aquí, al Complejo San Francisco. Le mandan un día que grabe una ponencia. Y, bueno, pues, como buen mandado, se viene a una de estas salas a grabar una ponencia. La curiosidad es que esta ponencia era de un guerrillero, de Gerardo Antón Pinto. Y este chico, José Izquierdo, que se llama, nuestro compañero José, averigua de que ha habido guerrilleros en España, que ha habido una fuerza armada que ha combatido el franquismo. O sea, esto que parece de película, que nosotros, pues, la juventud en aquel momento no teníamos ningún conocimiento del tema, pues, le sorprende mucho. Le sorprende tanto que, cuando vuelve al Valle del Jerte, contacta con nosotros, que ya funcionamos como asociación comarcal organizada de jóvenes, y nos cuenta que él tiene una inquietud y que quiere recuperar, pues, el testimonio de esta gente que nos queden vivas en el Valle del Jerte. Y ahí ya, en el año 2000, es cuando empezamos nosotros, pues, este periplo. Nuestro primer objetivo, como vamos a ver, pues, es poco ambicioso, porque desconocemos del tema. Dedicamos dos años para leer todo lo que podemos, contactar con toda la gente que nos podía contar cosas, bueno, buscar información. Y tuvimos la grandiosa suerte de contar con una asociación que estaba ya en Cuenca, la Gabilla Verde, que ellos ya llevaban algunas jornadas de recuperación de la memoria y tenían un monumento al guerrillero que tienen en Santa Cruz de Moya, que es el pueblo donde está la sede de la asociación. Ellos nos van a ayudar muchísimo en la organización de nuestras primeras jornadas y, además, nos van a dar muchos contactos. Uno de estos contactos va a ser Dulce Chacón, la escritora. En aquel momento, Dulce estaba documentándose para escribir la voz dormida y asistir a las jornadas. Bueno, las fotos que voy a ir pasando en memoria histórica. Desgraciadamente, vamos a ver que muchas de las gentes que salen en estas fotos, pues, ya no están entre nosotros, ¿vale? Pues, que sirva también de homenaje a toda esta gente que pasó por las jornadas, colaboró con nosotros y nos dio testimonio. Nuestras primeras jornadas, el objetivo, como vemos aquí en el título, era jornadas de homenaje a los guerrilleros antifranquistas. Y ese, pues, pensamos que iba a ser, al final, la temática con la que íbamos a trabajar, porque tampoco teníamos pensado de que eso fuese a ir más allá de una jornada, ¿vale? Bueno, se hicieron en el torno en el año 2001 y, como veis en la foto central, vemos a Dulce Chacón con un impermeable, porque cuando terminamos las jornadas, que eran un fin de semana, decidimos que queríamos dejar constancia física del hecho de las mismas. Y de la manera que decidimos que iba a ser eso, era sembrando un tejo. ¿Por qué un tejo? Bueno, es un árbol en extinción, es un árbol resistente y es un árbol muy ligado a la montaña. Entonces, pensábamos que era el árbol que daba, que tenía una relación, pues, más cercana a los guerrilleros que vivían en la montaña, que habían resistido y que estaban, bueno, que habían estado en extinción, desgraciadamente. Y fue Dulce la que pidió sembrarlo. Entonces, estamos ahí viendo cómo Manolo, que es el que está con la azada, y Dulce siembra en el tejo, en la zona de las vaquerizas. Voy adelantando cosas porque todo esto va a tener sentido al final de la proyección. Bueno, vemos fotos de las mismas jornadas y nuestra intención era traer guerrilleros y recuperar testimonios orales que nos contasen de primera persona lo que había sido la resistencia, lo que había sido el apoyo a las guerrillas, la represión que se había dado a los pueblos. Y, bueno, pues, aunque lo hicimos de una manera también temerosa en un inicio, porque no sabíamos qué respuesta iba a tener la población local, si veis la foto de la izquierda, pues, la Casa de Cultura se llenó hasta el punto de que no cabía más gente dentro de la Casa de Cultura, había gente en la puerta. Y durante todo el fin de semana tuvimos, bueno, pues, una aceptación y, sobre todo, una participación por parte de los vecinos, pues, sorprendente. Y eso, pues, nos llevó a que siguiésemos haciendo homenajes. En este caso, para esas primeras jornadas, habíamos invitado a un guerrillero piornalego, Víctor Merchan, que además estuvo oculto en su casa, como conocemos como topo, durante cuatro años. Lo que pasa es que este señor, pues, en este tiempo tuvo una trombosis y el hombre no podía hablar, entonces no pudo venir a la jornada, pero, aun así, le hicimos un homenaje en su pueblo. Bueno, esto es un recorte de prensa de la época. Vais a ver que las fotografías, pues, la digitalización todavía no estaba muy avanzada y funcionábamos con carrete. Bueno, esto es el cartel de la segunda jornada. Aquí ya nos venimos un poco arriba, como hemos tenido muy buena acogida. Esta vez ya vamos a salirnos del pueblo porque queremos un espacio más amplio donde poder tener un programa mucho más ambicioso, invitar no solamente a testimonios orales vivos, sino también hay que implicar ya a historiadores, cineastas, escritores y, bueno, pues, una amalgama de gente que trabaje la temática de memoria histórica. Como a nosotros nos había costado mucho enterarnos de qué era lo que pasaba o que había pasado en nuestra historia reciente, para que esto fuese más fácil, editamos ese pequeño facimil que está a la derecha, explicando un poco lo que era la historia de la guerrilla antifranquista a nivel nacional y, sobre todo, centrándonos en el tema extremeño, para que la gente, pues, en 20 páginas, pues, te hagas una idea, bueno, pues, lo más certera y concreta posible. Bueno, este es el programa de estas segundas jornadas. Aquí ya ponemos películas, la película de Silencio Roto. Viene el director Moncha Armendariz a presentar la película. Bueno, pues, tenemos historiadores, traemos exposiciones que nos ceden nuestros compañeros de la Gavilla Verde de Cuenca. Y aquí empieza también un periplo que va ligado, porque en aquel momento muchas de estas asociaciones memorialistas, que estaban a lo largo de todo el Estado español, intentamos organizarnos y crear un proyecto que nosotros denominamos, entre todos, el proyecto Sierra y Libertad, que era la recuperación de la memoria a través del paisaje. Estas son, pues, imágenes de las segundas jornadas. Vemos algunas de las exposiciones, las ponencias. La verdad es que seguramente que nos veamos mucha gente más joven de lo que somos ahora. Y, sobre todo, lo más importante y que, desgraciadamente, a día de hoy ya hemos perdido, que son los testimonios orales. Aquí tenemos, pues, guerrilleros de las agrupaciones Levanta Aragón, de la zona centro y de la zona extremeña, Eulalio Barroso. Bueno, aquí también tenemos a Ángel presentando un documental. Y, bueno, desgraciadamente, Dulce nos deja en el año 2003, pero un año antes, en un artículo que le hacen en un dominical del país, deja esta frase. Es preciso para que la Asociación de Jóvenes del Jerte continúe rastreando la historia del maqui en Extremadura y organizando encuentros que se han convertido ya en foros necesarios para reconstruir los hechos. En este artículo ella hablaba de la recuperación de la memoria histórica. Más ponencias de más jornadas diversas de toda la temática, tocando, bueno, pues, todos los temas de memoria, llevando testimonios. Lo más importante de nuestras jornadas para nosotros eran los testimonios que logramos reunir a lo largo de siete años, que fueron lo que duraron las jornadas. En el año 2004, Dulce muere en el 2003, en diciembre del 2003, que este año hace 20 años de su pérdida. Y, bueno, pues, le hacemos un homenaje en el programa. Bueno, pues, alguna foto más de las ponencias. Llegamos a tener la suerte de poder traer gente que estaba en el exilio en Francia, Teo Francos, Abel Paz. Bueno, pues, tuvimos... A lo largo de las charlas, pues, también teníamos venta de libros. Algún programita más. Bueno, y esto, para lo que nos guste la polémica, hemos tenido a los de la Mical. Pues, en nuestras jornadas saltó aquella gran polémica que tanto daño hizo a la memoria histórica. Y es que tuvimos como ponente a Rín Marco, que, bueno, pues, suplantaba... Suplantó a personas que habían estado en campos de concentración. Y a partir de estas jornadas, pues, se destapó este fraude que hizo mucho daño a las asociaciones memorialistas. Algunas fotos más de las últimas jornadas. Y, para terminar, porque se me acaba el tiempo, y voy a pasarlo deprisa. Esta fue ya nuestra primera... Perdón, nuestra última jornada, que fue en el año 2007, en Pasarón de la Vera. Ya salimos del Valle del Jerte, que fue un encuentro interasociativo sobre memoria histórica. Y también participamos de los cursos de verano que organizó la Universidad de Extremadura en Yuste. Y quizás, pues, nuestro mayor logro, sin quererlo, pues, fue el monumento a la memoria que está en el torno. Esto ya lo hicimos en el 2008, a través de las subvenciones que daba el Gobierno de Zapatero a la ley de memoria histórica. Y quizás algo que nos costó tanto llevar a cabo, como fue la colocación, que esto quedaría para otra ponencia, cómo llega el monumento al Jerte, que fue algo bastante azaroso. Esta es la colocación de las estatuas. El tiroteo que recibió ese mismo día, bueno, el día siguiente de la colocación, bueno, al día siguiente de la colocación, no, al día siguiente de la inauguración, o al mismo día de la inauguración, perdón, unas horas después de inaugurarse. Y que, a día de hoy, pues, estamos muy orgullosos de este monumento, pero antes hemos estado comentando con otros compañeros que es un monumento que tiene un significado. A día de hoy, gracias al, bueno, pues, al documental El Ciencio de Otros, ha tenido una proyección internacional. Es una imagen que es muy recurrente y que tenemos que hacer fuerza para que esa imagen tan recurrente siga recordando el significado que tiene y que siempre atañe a la memoria histórica y al reconocimiento de esta gente que sufrieron la represión. porque a día de hoy lo tenemos como un recurso turístico y a veces perdemos un poco el enfoque y el significado. Entonces, bueno, por una parte es una suerte porque eso hace que se cuide y se mantenga, pero por otro también, pues, no desviarnos un poco del origen. Pues, nada, muchísimas gracias. Un segundito, porque, bueno, la Asociación de Jóvenes, como podéis comprobar, ya no somos tan jóvenes y ya no estamos en la Asociación de Jóvenes, pero seguimos organizando el Día del Guerrillero junto con la CNT de Cáceres Norte que todos los años, el primer fin de semana de octubre, el primer domingo de octubre, se celebra el Día del Guerrillero en el Monumento del Torno. Así que estáis todos invitados para el octubre que viene. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.